¡A correr! ¡Por banda! ¡Por banda! ¡Corre! ¡Bien! Para atrás, Mario, para atrás. Fuerte, los dos, Mario ya, ayúdalo. Samuel sale, allí. ¡Aprieta! 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 Vamos, de verdad, Samuel, de verdad. El bote. ¡Bien, campeón, otra! ¡Vamos! ¡Bien, Jabato, bien! ¡Vamos, Dani! Por delante, Beltrán, por detrás. Samu, con distancia, por delante, Beltrán. ¡Vamos, Mario! ¡Bueno, Samuel, buena! ¡Llega, llega, llega! ¡Llega, llega, llega! ¡Bien! ¡Que llevo! ¡Vamos, Aurelio, vamos! ¡Fuerte, monstruo! ¡Óscar! ¡Vamos, estamos, vente! ¡Vite, pure! ¡Qué bonito! ¡Auah! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Juega! ¡Pichi! ¡A todo, Pichi! ¡Tira, Pichi! ¡Aprieta! ¡Aprieta, Blay! ¡Vamos, Aurelio, Sb! ¡Vamos, Aurelio! ¡Vamos, Aurelio! ¡Ponla, ponla! ¡Aprieta! ¡Venga, Aurelio, Sb! ¡Fuerte, Oscar! ¡Tiro! ¡Tira, tira! ¡Saca un centro! ¡Saca un centro! ¡Jabato! ¡Enorme! ¡Aprieta! 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 ¡Vamos, Aurelio! ¡Vamos, Aurelio! ¡Vamos, Aurelio! ¡Eso es un caliente! ¡Es una caliente! ¡Entran! ¡Escucho! ¡No es la gente! ¡No es la gente! ¡No es la gente! ¡No es la gente! ¿Dónde tienes que entrar? ¡Vamos, Brian! Brian